El programa tiene continuidad donde el neonazi Ricardo Ernesto Gravito, que dice que se llama Ricardo Gravito como me llamo yo, y se llama Ricardo Ernesto, hace una defensa de Domingo Faustino Sarmiento, empieza a defender a los sectores agrícolas argentinos y da continuidad a una larga sanata sobre un montón de cosas que la verdad son posturas totalmente exageradas y demagógicas en un montón de sentidos y en un montón de aspectos, porque cuando una persona de derecha toma un texto mío y lo trata de aplicar a políticas neoliberales y hacer una defensa del neoliberalismo, entra en contradicción con las mismas expresiones que ha plagiado, cuando yo digo que el vínculo, el contacto con el mundo europeo, del mundo que tenía acá por lo menos evidencias de 6.000 años de vida, como el pueblo Yamana, los más grandes navegantes de la época, porque cuando en el río Nilo todavía los egipcios no podían ni siquiera dominar la navegación por el Nilo, ni remotamente imaginarla, o sea, los Yamana ya navegaban por los lugares más peligrosos del mundo y el contacto con la cultura europea los exterminó porque los expuso a enfermedades que no conocían y tipos que casi vivían en pelotas con 5 grados bajo cero y demás, bueno, el tipo agarra, toma eso y lo mezcla y termina siendo una defensa de Cavallo, de Sarmiento, de Menem, mezcla el Facundo, hace una defensa de Menem, toda esa retórica menemista, ¿no? Es una clara tergiversación. Y como vimos en los vídeos, yo en esa época que él me choreaba cosas así y las modificaba para aplicar la derecha, yo estaba militando en el MAS, iba a la Revolución de Mayo de Noche, digamos, el periodo menemista sucede en esas condiciones, hay varios compañeros de escuela que son testigos de esta realidad que yo cuento, que es diferente a la falacia que instala Darío Nicolás Morales y los medios de comunicación afines a él y al pacto con estos nazis, ¿no? Entonces, creo que está bastante claro todo, ¿no?